El juez de control de garantías, José Luis Robles Tolosa, sustituyó la medida de detención intramural por detención domiciliaria a Angélica Hosh, ya que consideró que esta no representa un peligro para la sociedad. Cabe destacar que la primera vez que se hizo la solicitud al juez, este no concedió la medida. La cabildante, que se encontraba recluida en la cárcel de San Diego desde el pasado 3 de noviembre, seguirá cumpliendo la medida y vinculada al proceso desde su residencia en el barrio Manga. Angélica Hosh, al igual que Manuel Vicente Duque, Nubia Fontalbo, José Julián Vázquez y Jorge Euseche, fueron recluidos en centros carcelarios por la presunta elección irregular de la excontralora Fontalbo, por lo cual se está llevando a un proceso con nueve concejales, doce concejales y la Secretaría de la Alcaldía.